¡Tengo yo! ¿Cómo lo sabías, eh? Están dentro de mí. ¡Amarillo! ¡Fútbol! ¡Ay, tío! ¡No! ¡Lo digo por ti! ¡No! Pero es bonito también, porque ya pensaba en el mío y en el suyo. Es bonito. Yo que pienso en el tuyo, macho. ¡Timba! ¿Eh? ¿Has visto? Está claro. Un visitante inesperado. Obvio. ¡Barramos para casa!